¡Nos vemos el delegado Gerardo! ¡Woo! ¡Vamos que se saldrían en campaña! ¡2016 de soja! ¡3 de Murio! ¡15, 17 y todo el seguro de la tarde! ¡Un segundo momento! ¡Nos olvidamos de su sueño! ¡Los 15 de tu salto! 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 10 metros finales, 10 metros finales, 5, 4, 3, 2, 1, finalísima. Esto hay que festejarlo, papá, se terminó la campaña 2016 de Soja. A festejarlo, papá, a festejarlo, para esto, eso yo lo voy a festejar, no, para, para un poquito, para. Ya, lo voy a festejar, vamos, vamos. Es que conviene perderte alguna vez, necesito aceptar que Dios jamás pase para atender mi vida. Es locura, pero sé que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias, más por qué seguir fingiendo si me vuelvo a engañar mi corazón. Yo sé que te amo, pero las mentiras, que me muero en las cerdas, que te quiero decir todo, necesito de tus besos, falta mis días, más sin ti, no sé que hacer, estar sin ti. ¡Vamos, cabrón! ¡Chau, campaña 2016!